Argentina está lista para acordar con el FMI. Dinámico, un sector que genera empleo, un sector que genera condiciones que son deseables para el desarrollo económico y social. Guzmán aclaró que faltan consensos internacionales para avanzar. El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una entrevista del diario español El País y ratificó el entendimiento con el FMI. Con el staff ha habido entendimientos profundos a nivel de los accionistas. Claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esta comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable para tener un acuerdo ya con el FMI. Guzmán se mostró positivo en lograr el acuerdo final, aunque aclaró que resta tener los consensos internacionales que hacen falta para tener un acuerdo entre ambas partes. Argentina está lista y está para avanzar. El gobierno argentino tiene pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible.